SÍNTESIS INFORMATIVA Los peritos geográficos indicaron que todavía habrán más deslizamientos en Pampajasi y eso podría complicar a la zona sur de Irpavi. La gente afectada por los deslizamientos se encuentra desesperada por ayuda. Indican que ellos están viviendo en las calles, sin carpas, sin colchas, sin nada. Le piden auxilio al gobierno. Azúcar en el mercado mutualista. Después de dos meses llegó el azúcar al mercado mutualista. Es azúcar brasileira. Los comerciantes dicen que le envió una revendedora y no una empresa. El kilo está a 10 bolivianos. En EMAPA se pudo verificar que las filas disminuyeron, aunque el precio del producto continúa caro. Dengue, 423 casos positivos y 1.315 sospechosos. Cada semana aumentan los casos de dengue. 75 pacientes están hospitalizados. Sólo el 20% está grave. El COET analiza la declaratoria de emergencia en Santa Cruz. Hay tres localidades en emergencia. La Guardia, Guarayos y Yapacaní anuncian que se reactivarán las mingas en diferentes distritos con el fin de que se intensifique la limpieza y eliminación de criaderos de mosquitos. Acusan a policía de atracar. La policía de la TIC y grupos especiales detuvieron a Daniel Laruta Quispe, un sargento de la policía que estaba junto a su esposa y haber perpetuado varios atracos. Ambos se encuentran detenidos en celdas de la FELCC. Se investiga el caso. Futbolista con sanción justificada. Aunque este futbolista no cometió ninguna falta en la cancha, cometió el gravísimo error de patear a una lechuza sin necesidad. La mala noticia para el futbolista es que el AVE falleció y ahora abrirán un proceso antideportivo. Partidos de suspensión y multa económica. Una sanción justificada. Galeano deja a Christian Dior. Dejará de trabajar para la famosa casa de modas por lanzar insultos racistas en París. La difusión de un video en el que asegura amar a Hitler fue definitivo para determinar su futuro en la compañía. Galeano es el responsable de la división femenina de la casa Dior. Desde 1996, la semana pasada, una pareja que se encontraba con él en el Café La Perle, en el barrio parisino de Le Marais, lo denunció por comentarios antisemitas. Variedad de casacas para carnaval. La variedad de casacas es mayor. Los bordados, diseños y serigrafías son con motivos chiquitanos y conmemoran a los 450 años de fundación de Santa Cruz. Los colores más solicitados para este año son el verde limón y el verde bandera. Alrededor de 5.000 casacas se han elaborado, con costos que oscilan entre 100 y 180 bolivianos la unidad. Síntesis informativa.